¡Bravo! ¿Cómo pasó que no me abrigo el destino? ¡Lindo! ¿Quién es tu amor? Ya sé el dolor venido Aunque ya sé, no íbamos bien No imaginé si querían perder No sabía que tan pronto me iría No sabía que no domina Que otro camino existe en tomar No sabía que él está prohibido Que mis labios no les vuelven para Que ya me despido Todo es difícil y todo lo que me pido No sabía que tan pronto me llaman ¿Cómo dejar el tiempo habrás sin caso? ¿Cómo intentar? ¿Cómo intentar? No sé si querían, no marcar el daño No sé si querían, no te quiero No sé si querían, no te quiero No sabía que eres un poquito Que el otro camino No quisiste tomar No sabía que eres un poquito Que mis labios no me pueden contar Que me llaman el Espíritu Que todo es un signo Que perdí mi lugar No sabía que eres un poquito Que el otro camino No sabía que eres un poquito No sabía que eres un poquito Que mis labios no me pueden contar Que el otro camino No sabía que eres un poquito Que perdí mi lugar No sabía que eres un poquito 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 No sabía que eres un poquito